La hija de Elizabeth Johnston y Bryce por primera vez va a la escuela y la familia ha mostrado este gran momento donde mencionan que asistirá a su primer día de clases. En las imágenes podemos ver a la bebé preparada para asistir a la escuela, que en nuestros países se le llama guardería, que es una instancia donde los bebés les dan cuidado y los van preparando y les dan estimulación temprana. En las imágenes se puede observar a sus padres que la están cargando, Elizabeth y Bryce, quienes se prepararon para poder llevarla juntos y no perderse este gran momento de sus vidas. Recordemos que la pareja tuvo a su bebé hace ya varios meses y aunque estuvieron envueltos en problemas, ¿cómo fue su separación? Ahora ambos se encuentran unidos y juntos para poder ver crecer a su bebé. Sin duda, este será uno de tantos recuerdos hermosos que ambos recordarán en su crecimiento de esta pequeña y quede dentro de su desarrollo de vida. Seguirán habiendo más momentos recordables de la bebé, pues la felicitamos y ya les seguiremos informando de lo que esté pasando con la familia. Les deseamos lo mejor. ¿Tú qué le dirías en este gran momento que están viviendo? ¿Qué le dirías a la pareja o qué consejo les darías? Déjalos en tus comentarios. Suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba vídeos seas de los primeros en saber lo que está pasando. Gracias por ver los vídeos y que Dios los bendiga. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.